qué tal cómo están muy buenas noches hoy es un sábado sábado 6 de abril del 2024 por ahí la presentación ya de los cadetes de linares y pues bueno hasta este momento es temprano y ya se está llenando aquí el recinto ferial y sobre todo pues bueno vamos a darle paso a los cadetes de linares así es de que toda una historia toda una vida toda una historia ya están aquí en el escenario listos mírenlos ahí vemos a los muchachos ya preparando sus mejores éxitos qué pieza muchachos 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 la traición es fiesta qué pieza qué pieza qué pieza ¡Gobo! Ha sido más recibimiento muchachos ¡Encance al público! ¡Gobo! Ha sido más recibido en la insecuencia No Dam diagonal, no estoy seguro ¡Gobo! Ha sido más obtenido paints Y ya está. 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 Y ya está.